¡Hola futboleros! Sean bienvenidos nuevamente a Viralcito. Ha pasado una semana ya del encuentro de rayados de Monterrey contra el Inter Miami de Lionel Messi, y aún así sigue trayendo mucha polémica en los medios de comunicación de algunos países. Algunas prensas elogian a la Liga MX, otros sienten envidia y anhelan tener una liga como la de México por el buen momento que viene atravesando. Y así hay diferentes reacciones en cada prensa. En esta ocasión vamos a escuchar a Hondureño que dice que hoy por hoy la Liga MX es la mejor liga. El Inter de Miami tiene muchos extranjeros y eso no significa que sea mejor equipo, depende mucho que extranjeros sean y depende del técnico también. Porque el Inter Miami tiene, por ejemplo, al mejor jugador del mundo, que usted lo sabe que yo siempre le he dicho que es el mejor jugador del mundo del Messi, para mí, igual que Cristiano Ronaldo. Ahí no hay mejor que otros, son iguales los mejores, punto. Entonces, como no tiene técnico, mire lo que le pasó en un torneo que le exigía. El equipo del Inter Miami tiene suficiente equipo para competir en una liga que usted ya la conoce, que es una liga que hoy por hoy, futbolísticamente hablando, no es tan agresiva, tan emocionante y tan, tan de colmío como lo es cualquier liga en cualquier país latinoamericano. Por eso le decía yo, nosotros hoy tenemos que entender que no hay comparación, que en el mercadeo, que en la organización, que en la infraestructura, la Major League Soccer le da tres, cuatro patadas a cualquier país de la CONCACAF. Sí, estamos completamente de acuerdo, menos a México. Estamos completamente de acuerdo. Pero futbolísticamente hablando, hoy la mejor liga, la mejor liga es la liga de MX. Y yo no quiero que me vayan a decir, ay, es que vos tenías que quedar bien con los mexicanos, porque no, no tengo que quedar bien con nadie. Aunque nos duela, ahí están las pruebas. Aunque nos duelan, miremos un partido. Sentémonos a ver un partido. Tácticamente, lo agresivo que son. Por ejemplo, el partido de Atra San Luis del pasado fin de semana. Yo mire a un equipo de San Luis que sí, con muchas limitaciones, pero por lo menos eran agarridos y buscaban el arco rival. Lo de Pumas León, por ejemplo, mucha gente decía, Pumas va a golear. No, yo les decía calmado que León no es un equipo fácil. Y vámonos a las pruebas. Miremos un partido. ¿Qué le gusta a usted? De los últimos dos clubes de la tabla de posiciones en el fútbol mexicano. ¿Quiénes son? Tijuana y Puebla, ¿no? Miremos un partido, sentémonos a ver un partido. Y sentémonos a ver un partido de la Major League Soccer. Y si quiere también por ahí nos ponemos a ver un partido del fútbol hondureño y otro del fútbol salvador, para que usted se dé cuenta que no hay ningún tipo de comparación en cuanto a Liga se refiere. Que en cuanto a selecciones son otros cinco pesos. Sí, estamos claros. Estamos claros. Abraham me dice, Alex, ¿quién crees que gana la CONCACAF? Yo lo dije. El equipo de la América me parece que va a ganar el torneo de campeones de la CONCACAF. Me parece un equipo completísimo. Me parece un equipo que está jugando en su mejor, en un muy buen momento. Y no me extrañaría. Yo le doy mi voto de confianza. No soy americanista, pero le doy mi voto de confianza. Dependen de los mejores jugadores extranjeros. Periodista dice que duela quien le duela. La Liga MX es la mejor liga del continente. Y si no lo creen, que se sientan a ver un solo partido de la Liga mexicana y lo van a comprobar. Al presupuesto. Sí, es una comparativa del presupuesto. No, yo entendí su punto. Yo no quise decir o yo no entendí que usted estaba criticando a uno o al otro. Yo sí entendí su comentario. Pero sí, yo creo que en algún momento, a ver, por ejemplo, cuando se hablaba mucho de los nacionalizados. ¿Qué se decía de los nacionalizados? ¡Ay, qué México! ¡Ay, qué esto! ¡Ay, qué Italia! Y todo el mundo se daba golpes en el pecho. Pero como ahora las elecciones de Latinoamérica empiezan a tener nacionalizados y empiezan a utilizarlos en torneos oficiales, entonces ya todo parece estar bien. Por eso ya eso ya para mí no es ni siquiera tema. Nacionalizado o extranjeros en una liga, que lo haga. Por ejemplo, el comentario de Tata, que fue una payasada, una ridiculez, ardido el de Gerardo Tata Martino por parte del Inter Miami, que incluso metió a colación al América de México. Yo no voy a perder mi tiempo hablando del Tata porque me parece que está ardido. Pero, ¿qué le importa a él? ¿Qué le importa a él? Se queja de los extranjeros, pero pide una liga que tenga más extranjeros. Entonces, no entiendo. ¿Sí me explico? Carlos Alonso en Europa juegan con muchos jugadores extranjeros. Sí, y no hay nada malo con eso. En los programas de radio y televisión de Costa Rica siempre le ponen un pero que México juega muchos extranjeros y que ellos son cinco millones de personas. Como si tuviéramos a la culpa de que los problemas no son hormonales, mi estimado deseo. No es ni siquiera problema. Cada país tiene lo que tiene. Entonces, no nos metamos ahí ni nos vayamos ahí. La Liga MX tiene hasta acá, la selección tiene estancada, me imagino que quiso decir. Posiblemente, posiblemente, ahora sí, así estancada, sí. Sí, eso sí. Vamos a dar una situación que pasó en Italia. En su momento, cuando el fútbol italiano era uno de los mejores de Europa y era uno de los más agresivos y competitivos en el viejo continente, ¿qué pasaba? En una liga que estaba plagada de estrellas, pero plagada de estrellas extranjeras. Entonces, cuando se venía la selección, mire cuánto tiempo estuvo Italia sin clasificar a un mundial. Ahora, eso sí son otros cinco pesos, pero ya cada quien tiene que medir la situación de los extranjeros, pero sí tiene toda la razón. Yo creo que definitivamente que sí. Chance a un extranjero en una selección debe de ser mejor que un hondureño. O que un salvadoreño, o que un X, lo que sea. Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Con el láser creo que fue con mala leche. Es uno de los mejores porteros de la Liga MX y para hacer esas payasadas manchan el fútbol. Fíjese que lo de Nahuel me tiene, no voy a decir impresionado, porque ya casi muy pocas cosas me impresionan, pero me tiene pensativo de la cantidad de mala leche, del nivel de falta de profesionalismo que puede experimentar un jugador cuando se deja llevar por su sentimiento o resentimiento. Y este específicamente es el caso de Nahuel. Muy mal, porque la carrera de Nahuel ha sido muy buena futbolísticamente hablando, pero que ya se mete en este tipo de situaciones y controversias creo que no vale. Es malo, yo eso ni siquiera lo he mencionado, porque me parece que no va. Muy bajo, muy falta de categoría, muy falta de profesionalismo. Albor Ramos y Alex, pero le pasa que muchos mexicanos que llaman son los mismos que encuentras hablando basura y quejándose. Pero sabemos de que los equipos mexicanos son fuertes, son los equipos a vencer y sin duda alguna que uno de ellos será campeón y acompañará a León, pues del Monterrey ya tiene cuerpo para el Mundial de Clubes. Habrá que ver ahí el América. Tiene cuerpo, ¿verdad? Los rayos del Monterrey. Sí. Habrá que ver el América porque se habla de que el América es el fuerte candidato a ganar la Champions Cup. De hecho, Tata Martino habló en conferencia de prensa tras el partido, la eliminación del Inter de Miami. Las personas de Sudamérica siempre han tratado de desmerecer y decir que la Liga MX no vale nada, pero sabemos bien que la Liga de México está demostrando estar en un buen momento. Bueno chicos, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Dejen sus comentarios y suscríbanse a Villacito. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.